Mar y tierra adentro. Mar y tierra adentro, este nombre, si hay un lugar en República Dominicana cuyo nombre le corresponde, es a Río San Juan. Río San Juan tiene a una distancia de apenas 3 kilómetros o 2, un contacto inmediato con mar y un contacto inmediato con tierra. Y es que más allá de la carretera tierra adentro, después de los farallones, están pastos y pastos de la tradición ganadera de Río San Juan. Y entonces, carretera hacia el mar, tenemos la laguna Grigrí. Y en esa laguna Grigrí tenemos justamente el encuentro de las aguas que vienen de la tierra y que desembocan al mar con uno de los manglares más preciosos de la isla. Porque es un manglar frío, no es un manglar húmedo y caliente, es frío por el agua subterránea. Y ahí encuentras, apacibles y tranquilas siempre, unas manadas de garzas reales que se sientan y se agarran en las raíces del manglar y esperan hartas de comida, el caracolito, el cangrejo o el pececito que puedan picar. Pero tú sales de ese manglar que es una auténtica aventura y llegas a la cueva de los murciélagos y llegas a la playa del diamante y si vas tierra adentro, te encuentras con una de las fosas marinas marítimas más profunda y más diversa del frente marítimo atlántico de República Dominicana. Pero Río San Juan tiene una calidad suplementaria. Es que el hombre de mar es campesino y el campesino es hombre de mar. No hay un pescador que no tenga una finquita de ganado. No hay un pescador que no tenga un becerrito que esté creciendo. Y esa unión de gente de tierra y gente de mar es la gente de Río San Juan. Y ustedes saben, siempre lo digo, nada es excepcional en lo humano. Yo que vengo de una zona del sur oeste franco español, he encontrado en el temperamento y en la forma de ser del Río San Juanero, esa generosidad del vasco que siempre te habla de tierra y siempre te habla del mar y que siempre tiene alguna razón para brindarte algo o en la casa o en orillas del mar. Así que Río San Juan vale la pena tomarlo en cuenta con uno de los puntos dominicanos del turismo humano y cultural, de esa tradición, ¿verdad? De esa tradición de lo que es República Dominicana, campo y mar.